Hola hola chicos, chicas, youtuberos y youtuberas y bienvenidos a un nuevo tutorial de Blatka95 En esta ocasión estaré explicándoles un pequeño problema que tenemos con el Tico Launcher El cual te deja conectado en el servidor provocando el error yo already connecting to this server Y no te deja ingresar al servidor Esto... Hemos estado buscando posibles soluciones al evolucionar el Tico Launcher a sus más altas versiones Por ejemplo ayer estaba en la versión 0.43, hoy día está en la 0.44 pero este error no se ha solucionado Estamos buscando la solución a este problema pero todavía no damos con ello Mientras tanto yo les voy a explicar, bueno les voy a dar una solución rápida a este problema Ya que al no dejarte conectar al servidor puedes como VIP perder tiempo Y pues obviamente tiempo y dinero Así que bueno, logueémonos rápidamente al servidor para ver que es lo que sucede El problema sucede cuando, por ejemplo Yo provoco Bueno, digamos que estamos jugando normal Pasaron unos 10 minutos, todo bien, jugamos como siempre Es decir, en Tico cualquier partida, etc, etc, etc El problema es cuando nosotros queremos cerrar el Minecraft Es decir, lo hacemos con las teclas Alt F4 o con la flechita de acá arriba Yo lo voy a intentar con las teclas Alt F4 Y el Tico Launcher, como se dan cuenta No, no nos No, no nos, este No nos bota nuevamente el Tico Launcher La ventanita típica del Tico Launcher que se tiene que volver a abrir, ¿verdad? Entonces esto provoca O bueno, el Minecraft Supone que tú todavía no has cerrado el Tico Launcher Y por ende, te deja conectado al servidor Por ejemplo, si yo quiero nuevamente loguearme Con otro Tico Launcher Vamos a ver lo que pasa Bien Entonces Vamos a tratar de loguearnos al servidor Y te sale este error ¿Verdad? Bien Como les dije Normalmente cuando cerramos el Launcher Nos sale esta ventanita del Tico Launcher Pero en el otro todavía no nos ha salido ¿Qué sucede aquí? Que el Minecraft está todavía abierto Entonces Cuando te pase esto Tú te vas al administrador de tareas Por favor, dejen de estar escribiendo en el chat Te vas al administrador de tareas Clic derecho en la barra En la barra acá abajo En la barra de tareas Y le das acá en administrador de tareas Te abre esta ventana Si tienes un Windows 10 Pues vas a seguir mis pasos Si tienes un Windows 7 Ya te digo cómo seguirlo Aquí en Java Buscan el nombre que tengan Java Por ejemplo por aquí Tengo dos Java abiertos No sé por qué Creo que eso también implica En que me haya buggeado Bien El Java que tenga más memoria RAM Es el que tienen que cerrar Lo hice con la tecla Suprimir También le pueden dar finalizar tarea Pero Cuando le doy a cerrar Me tira este El Tico Launcher El que abrí por primera vez Y en el server Obviamente ya me he desconectado Correctamente Y ahí si me va a permitir Jugar Volver a entrar Y esto Les sugiero que si tienen Muchos 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 Java Estos Estos nombres de Java Abiertos Les recomiendo que lo cierren Ahora Para Windows 7 Por ejemplo Te vas a la pestaña Procesos A la pestaña Procesos Les va a mostrar Una ventana similar A esta Bueno Entonces Ustedes Escriben el nombre Java 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 Y Aquí En estos Dos Que tengo aquí No sé por qué tengo dos Supongo que ya se me quedó Buggeado uno Bueno El que tenga más memoria RAM Este de aquí Memoria RAM Memoria Memoria espacio En memoria Tienen que darle Finalizar tarea Clic derecho Finalizar tarea O si no Como yo lo hago Suprimir Finalizar tarea Obviamente se va a hacer Real Tico Launcher Porque Lo tenía ahí abierto Pero bueno Y nada más Es decir Con eso te podrá Dejar Entrar al servidor Nuevamente Como Normalmente Debe hacerlo Solamente que esto Es un pequeño bug Del Tico Launcher Que todavía Todavía no le hemos Encontrado solución Pero ya estamos Trabajando En esto Así que paciencia Por ahora Si tienen este problema Los ayudo con el Tutorial este Que estoy haciendo Y nada Pues si tienen algún Otro problema O más adelante Veo algún Bug Que esté afectando Al Tico Launcher Entonces yo Por ahí Los estaré guiando Para que Sigan disfrutando En este hermoso server Bueno chicos Entonces Hasta aquí No más El tutorial Del día de hoy Soy Vileca 95 Nos vemos Hasta la próxima Adiós